... ...hablamos de Pamplona, hoy muy especialmente del cartel ganador de las fiestas de San Fermín. Javier Erize nos ha visitado en el programa y Carabinagre, su peculiar mirada al Carabinagre... ...es la que va a ilustrar las fiestas de San Fermín este año. Además hoy traemos otros temas al programa, a la tertulia de concejales... ...también vamos a hablar del reglamento del que se dota el Ayuntamiento de la Capital Navarra. Damos la bienvenida a Ana Barrena, ¿qué tal Ana? Bienvenida. Buenas tardes, Rochaldeón. También a Javier Leoz, ¿qué tal Javier? A Rochaldeón, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Eduardo Bal, ¿qué tal estás? Bienvenido. Gracias. Gracias Eduardo. Y María Caballero, ¿qué tal María? Muy bien, buenas tardes. Bueno, vamos a fijarnos en los carteles que podían anunciar las fiestas... ...y el que va a anunciar definitivamente. Ana, queremos una ronda de concejales... ...la opinión de los ediles sobre este peculiar Carabinagre. ¿Qué te parece? ¿Era tu opción o no, Ana? No, no era mi opción. Bueno, no me desagrada. Y bueno, de hecho ha sido el más votado. Pero yo pensaba que como ya ha salido en otros carteles anteriores, pues pensaba que esta vez no iba a salir. Pero bueno, ha salido y muy bien. Yo tenía otra opción. Pero bueno. Bueno, ¿y por qué no te convence absolutamente? Quizá porque es una imagen reiterativa y en cuatro ocasiones ha sido el Carabinagre. No me gusta la mirada que tiene. ¿No? No. Es una mirada como agresiva, de miedo. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿cuál es la mirada en este caso de Eduardo Bal a ese cartel ganador y de Javier Erize? Pues de respeto, porque es la decisión popular y bueno, tampoco era mi opción, pero hay que respetarlo. Bueno, es una opción popular. Muchos ciudadanos desde luego se han sumado a las votaciones este año. Pero hay quien plantea por qué no cambiar el sistema de elección, ¿no? Que sean quizá los ciudadanos los que desde el principio opten por su cartel. ¿Sería conveniente el cambio o no? Mira, todas las opciones tienen sus pros y sus contras. Es verdad que lo hemos visto, por hacer otra referencia, en Eurovisión recientemente, pues si no se ponen unos filtros, pues bueno, a lo mejor el resultado final puede no gustar demasiado, ¿no? Yo creo que esta opción está bien, pero siempre es susceptible de mejorarse, ¿no? Entre todos los carteles, sinceramente, yo que he estado dos años en el jurado, con la cantidad de carteles que hay sería complicado. Yo creo que tiene que haber, de alguna manera, una primera preselección en donde, como ocurre en este caso, el criterio técnico, porque más allá del criterio de cada uno, sí que es verdad que nos dejamos también asesorar mucho por los técnicos que componen el jurado, pues yo creo que ese criterio técnico debe tener una primera preselección, un peso muy importante en una primera preselección, cuando menos. Bueno, y este Carabinagre, ¿qué sensaciones te produce? No te ha convencido del todo este cartel, pero ¿hay algún motivo especial, Eduardo? No, el cartel está bien, ¿no? Lo que ocurre que yo creo que es un tema quizá demasiado recurrente. No acabemos con un empacho de Carabinagre, un personaje tan querido en Pamplona, por otro lado, ¿no? Y quizá dentro de lo que es el personaje, así como el último en el que salió, el I want you, me parecía que estaba muy bien, pues bueno, pero no quiero criticar el cartel. El cartel está muy bien y yo creo que había un buen nivel, hay que felicitar al ganador y luego la subjetividad de cada uno es la que en este caso me lleva a quizá haber, yo hubiera optado por otros, pero bueno, está muy bien y hay que darle la enhorabuena al ganador. Sí, ¿qué valoración haces, Javier? ¿Te convence esta propuesta? ¿Te convencían más otras? ¿Cuál era tu apuesta? Bueno, a mí igual me convencían otras, yo creía que iba a ganar este para la gente de Pamplona, pero además es un cartel que a mí estéticamente me parece bonito y luego me parece que tiene, bueno, un punto de simbolismo que a mí me gusta, que además de ser cara vinagre, tiene el punto naif del niño de hacer burla y bueno, ahí podemos cambiar que la burla, bueno, es a cara vinagre, pero también puede ser que los sanfermines es el momento un poco de romper las normas, de, bueno, de quizás romper un poco la autoridad y también me gustaba en ese sentido, ¿no? De hecho ya, bueno, la verdad es que la gente tiene mucha imaginación, ya supongo que nos han llegado a todos un montón de whatsapps cambiando la cara de cara vinagre por otras caras que también tienen otro tipo de significado, que tiene gracia, yo creo que va a dar juego el cartel. Que dará juego, ¿no? Quizás sí que nos parece que es una imagen reiterativa, ¿no? Sí, pero para mí es una imagen de cara vinagre diferente porque la pongo en ese sentido de que, bueno, que luego está el niño, es otra cosa. Y luego yo creo que en los carteles de San Fermín lo que nos ocurre un poco es que hay dos tipos de carteles. Uno es para la gente de Pamplona que, bueno, vivimos los sanfermines y sus símbolos de una determinada manera y otro pueden ser unos carteles más comerciales para promocionar lo que son sanfermines o lo que son Pamplona que probablemente serían carteles de otro tipo, ¿no? Pero bueno, es un cartel que lo eligen los pamploneses o lo elegimos los pamploneses y por eso este tipo de simbología nuestra pues suele ser más ganadora, es así. ¿Qué sensaciones te produce el cartel, María? Bueno, pues a mí, la verdad es que lo estoy viendo desde que ha salido ganador con otros ojos, ¿no? Como me suele pasar otras veces. Ya me empieza a hacer gracia, o sea, una gracia especial. Porque yo también cuando vi la selección que había salido del jurado, pues reconocí que me gustaban varios carteles, cosa que en otros años había visto que igual me gustaba solo uno o dos, pero ahora esta vez estaba tranquila, me gustaban varios carteles y me parecían diferentes, pero bastante ricos en lo que querían expresar y muy diferentes. Yo veo cara vinagre y sí que me recuerda a la impresión que supone para un niño lo que es un cara vinagre. Con esa cara, a mí me encanta el cartel en ese sentido, porque lo ha reflejado fenomenal, fenomenal ese gesto que tiene y esa dureza de la cara que en el fondo, pues eso, un niño, pues no se amilana. O sea, que es un poco lo que hemos vivido siempre, ¿no? Por muy mala cara que te pongan un kiliqui, por mucho que te encorra, los niños se atreven y eso es lo que tiene de gracioso. Bueno, bueno, de todo ahí. A mí, bueno, pues eso, pero a mí, por ejemplo, pues ahora que los veo ahí, me gustaba por el colorido y también pensando el de las faldas de los gigantes. Me parecía vistoso y decía, pues eso, muy festivo. Le dije, ay, pues qué bonito, pensando también un poco, pues igual influenciada por lo que es vender la fiesta afuera, un cartel igual más animado o más festivo que puede dar lugar a otras imágenes o lo que uno pueda pensar o incluso el del mundo. ¿Y creéis realmente que el cartel tiene que vender la fiesta afuera? Aunque si lo elegimos aquí es fácil que podamos optar por una imagen muy propia de la fiesta. ¿Creéis que realmente tendría que servir ese cartel como imagen de proyección de Navarra en el exterior? Hombre, yo creo que sería positivo que también pensásemos en eso. O sea, nosotros vendemos la fiesta y los sanfermines en muchos casos nos parece que están vendidos, pero tenemos que seguir contribuyendo a esa venta. Entonces, bueno, un carabinagre, pues a uno que no tenga ni idea, pues se lo van a tener que explicar. Sí, porque pensé en un extranjero, en un australiano, que venga por primera vez a los sanfermines. En cambio, bueno, si tú ves algo de colorido o ves ese montón, o el otro, el que era de la procesión con tantos personajes y tantas, y esa multitud de gente, pues ya interpreta que es una fiesta multitudinaria. En ese sentido es en el que yo, pues igual si hubiera tenido que elegir, hubiera pensado en estos otros parámetros, pero sin ningún criterio ni artístico, porque no los he visto tampoco en reales, ni nada. O sea, pues que al final, yo creo que es que lo que tiene de bueno lo de los carteles es que hablamos todos y al final también es verdad que en esa preselección, como ha dicho Eduardo, funcionan los expertos. O sea, que hay quienes te dicen, pues bueno, que te van apuntando a hacer la preselección. Por eso, bueno, yo creo que al final todos tenemos que hacer... La imagen de los sanfermines, yo creo que la gente la tiene clara. Entonces hay diferentes carteles, diferentes años, bueno, yo creo que es positivo. Siempre y cuando sí que haya una preselección técnica, yo creo que en este caso la hay, en que realmente el cartel anunciador sea de calidad. En este caso es un cartel de calidad. Eso que sí, eso es interesante. A mí me parece llamativo el cartel. Sí, sí, sí. Bueno, quizá puede suponer, pensemos, decía un australiano, un inglés, bueno, alguien que venga por primera vez aquí, que sea de otro país, le puede sorprender cuando menos, ¿no? Una imagen bulliciosa de los sanfermines quizás se tiene ya más en la retina, pero quien no sepa qué es este elemento... Claro, es decir, también puede servir de agarre para que estas personas, y esto que era, bueno, pues que vean... Conozcan un poco más. De actos diferentes. Bueno, que es el autor, luego, pues oye, nos hemos quedado encantados, el autor es pamplonés, lo cual también para nosotros eso es una satisfacción, se queda el premio en casa, y luego pues nadie mejor que él para conocer, y por eso ha reflejado también lo que representa Carabinagre. Yo desde luego, bueno, pues yo creo que yo y todos lo que trasladamos es la felicitación al ganador, y ahora hemos estado un momento con él, y eso le queríamos decir, yo sé que él ha vivido hoy un día grande, lo está viviendo, y en ese sentido no vamos a fearle para nada con nuestros comentarios. No, no, vamos. No, es decir que nosotros estamos encantados. Es un motivo de debate siempre, ¿no?, efectivamente, las opiniones son muy propias de cada uno y muy subjetivas, y estamos valorando... Bueno, yo creo que él también sabrá que la ciudadanía, pues hoy va a hablar de su cárcel, para bien y no para nada. Para bien ver más un poco lo que dice Eduardo, de crío, probablemente es al que más miedo tenemos, sin embargo sí que es cierto que después es como del que más nos acordamos, o el que más cariño tenemos... El abuelo a Cascarrabia. Eso es, es decir, bueno, incluso de mayores sigue gustándonos verlo. No es un cartel difícil de explicar, aparte que el cartel a mí no... Me gustan más otros, es un cartel que habla solo, o sea, que dice, dice lo que es la fiesta. O sea, no es el, por ejemplo, cuatro cuadrados, o pues explica lo que es. Tiene el abstracto mucho. No, y el ciudadano no necesita explicarlo, no necesita entenderlo, ya sabe. Ya lo ve. Bueno, muy bien, pues ahí tenemos las opiniones de los cuatro diles que nos acompañan hoy en esta reunión de debate. Cambiamos ahora de asunto porque en el último pleno del ayuntamiento de la capital navarra, bueno, pues se hablaba del reglamento del ayuntamiento de Pamplona, las normas que se da el propio consistorio. Vamos a ver con qué repercusión también para la ciudadanía, sabiendo que los ciudadanos podrán alegar el reglamento del ayuntamiento de Pamplona. María, ¿con qué objetivos, qué regula, en qué consiste y sobre todo, cómo lo vamos a percibir los ciudadanos? Bueno, yo creo, lo decíamos ayer, es un reglamento que va más dirigido hacia adentro que hacia afuera, porque lo que regula es la organización y el funcionamiento del pleno y de la corporación. Entonces, ¿cómo lo percibimos los ciudadanos? Los ciudadanos de fuera lo que van a poder es ver, poder canalizar de una manera más clara, a través de los grupos y de los representantes políticos, sus iniciativas, sus propuestas, pues porque siempre van a poder tener cabida en el pleno. Se ha encontrado la manera de estructurar claramente cómo se nombrarán, cómo se tramitarán, cómo se gestionarán. Se va a distinguir lo que es una iniciativa de un grupo político que tiene un interés político, de lo que es algo más normativo, que es competencia del ayuntamiento, que debe ser basado por comisión. Entonces, bueno, yo creo que ordena mucho la organización interna y todo lo que ordena y te da claridad y transparencia, beneficia para adentro y sobre todo también para afuera, porque todo está más claro. Y en ese sentido, nosotros, yo lo decía ayer, no es un texto que hayamos hecho UPN, es un texto que se ha hecho desde una ponencia a raíz de un proyecto que sí que presentó UPN, porque tenía esa responsabilidad como equipo de gobierno. Hemos asumido y hemos aceptado todo lo que nos han ido enmendando los grupos, a pesar de que en algunas cosas estábamos más o menos a favor, pero creo que al final el trabajo ha sido serio y ha quedado un texto importante, o sea, un texto que nos va a servir y que va a ser positivo para el funcionamiento del futuro ayuntamiento. Sí, Eduardo Val, ¿qué repercusión tiene o qué nivel de importancia tiene este texto, que se da el propio ayuntamiento a sí mismo? Pues más allá de que hay algunas cosas en donde yo creo que se van a mejorar de manera objetiva las herramientas de control y también, de alguna manera, la accesibilidad del ciudadano al propio funcionamiento interno, lo cierto es que clarifica algunos temas y consigue reglamentar algunos aspectos en donde había cierta discrecionalidad en el ayuntamiento y aunque muchas veces, pues de manera consensuada, pues se sacaban adelante, pero lo cierto es que no estaban normalizados, ¿no? Y ahora, de alguna manera, este reglamento yo creo que fija mejor cuáles son los derechos de los distintos grupos municipales, independientemente que estén en el equipo de gobierno o no, que también facilita un comportamiento del ayuntamiento, un reglamento, un funcionamiento más transparente, por ejemplo, se va a poder acceder a las comisiones ordinarias que celebra el ayuntamiento por parte de los medios de comunicación. Yo creo que, de alguna manera, se recogen mejor los derechos de los concejales y de los grupos y queda, de una manera más clara, fijada el buen funcionamiento interno, que al final es lo que permite que esos derechos que tienen los concejales desde que la ciudadanía les elige, pues se lleven a cabo, ¿no? Y yo creo que, en ese sentido, es clarificador, es positivo, ha obtenido un amplio consenso y, desde luego, desde nuestro grupo, estamos muy satisfechos. ¿Y los ciudadanos verán alguna mejora en su relación con el ayuntamiento a través de estas normas, de este reglamento que se da el consistorio, o no repercute a nivel público? De manera directa, yo entiendo que no, de manera muy difícil. Es el reglamento orgánico interno del ayuntamiento, como han explicado mis compañeros, es cómo vamos a funcionar internamente. Lo que ocurre es que sí que realmente es una norma muy importante, porque, quiero decir, los ciudadanos sí que van a notar, si los concejales suelen al ayuntamiento, podemos trabajar de mejor manera, bueno, se supone que indirectamente va a repercutir en la ciudadanía, sí, pero no de una manera directa. O sea, lo que es participación, etc., ahí ya está el reglamento de participación, bueno, pues son otro tipo de normativas, no creo que afecte directamente. Hombre, desde luego el que las comisiones sean públicas, sí, por ejemplo, o sea, en pequeñas cuestiones, pero no en otras. Lo que pasa es que es una normativa que estaba ya muy anticuada, la que tenía el propio ayuntamiento, se habían hecho reformas de administración local, se había aplicado, por así decirlo, la ley de grandes capitales a Pamplona, habían cambiado muchas cosas, había que adaptar ese reglamento, había que hacer un reglamento nuevo. Y es positivo que, aunque haya sido ya al final de la legislatura, suele ocurrir así con la mayoría de los reglamentos, se aprueba para el siguiente mandato, porque lo que sí ocurre es que si llegan los nuevos concejales al nuevo mandato del ayuntamiento y tienen que comenzar a hacer un reglamento, es difícil, porque he dicho claramente, vas aprendiendo cómo funciona el ayuntamiento conforme va pasando el tiempo. Realmente sabe su funcionamiento, por así decirlo, casi te diría, a mitad de legislatura. Por la experiencia, ¿no? Sí, es así. ¿Consideráis que tiene que ser una simple publicación, simple entre comillas, en el boletín oficial de Navarra, o se requiere un proceso participativo, Ana? Yo estoy de acuerdo en que sea un proceso participativo, porque el BOM no lo lee todo el mundo. Y entonces, bueno, aunque se diga aquí que es para el trabajo de concejales, el ayuntamiento lo componen también los ciudadanos, con lo cual también tendrán sus aportaciones y tendrán algo que decir. Y yo pienso que sí, que el reglamento está bien, ha mejorado mucho, pero yo creo que se puede mejorar más. Y como desde Aralar y HVLU siempre hablamos de la participación y colaboración en este caso, yo creo, no sé, para mí es importante desde Aralar. Sí, lo digo, yo les decía ayer y lo digo hoy, hablan de participación, pero han hablado una vez que se ha concluido la ponencia, porque nosotros hemos estado 36 sesiones los portavoces trabajando este texto y, claro, entendemos que también somos ciudadanos, y que representamos a alguien. Y creo que ha sido muy plural, porque de todos los grupos, y además, bueno, pues es un tema muy jurídico, muy técnico, también con la asesoría del secretario de la Corporación, y que yo creo que, bueno, pues igual, que nos podríamos haber dejado algo, sí, que hay cosas que pueden matizarse, sí, pero creo que cualquiera hemos podido ser capaces de reflejar todo eso, y que en ningún caso, hasta ayer en el pleno, EH Bildu ni Aralar habían hablado de este proceso de participación. Yo lo que sí quiero dar a la ciudadanía es que, precisamente, el que se haya hecho una aprobación inicial, implica que haya ese plazo de alegaciones, es decir, cualquier ciudadano que esté interesado, puede mirar el reglamento y puede aportar, proponer, alegar, como lo queríamos llamar, cualquier cuestión, y se analizará, y probablemente lo analice ya la siguiente corporación, esas alegaciones. Es un trámite, por así decirlo, de exposición pública, no podemos llamarlo un trámite de participación ciudadana, entre otras cosas, porque un trámite de participación ciudadana hay que trabajarlo mucho y lleva un proceso en el tiempo importante, y nosotros realmente pensamos que, precisamente, un reglamento orgánico del ayuntamiento, pues, en fin, no es para un proceso de participación ciudadana, y, además, muy difícil para hacer un proceso de participación ciudadana, porque son temas técnicos, de plazos, de quién puede solicitar tal cosa, quién puede solicitar tal otra, no lo hemos entendido así. Sí hemos creído que, bueno, que es positivo, precisamente por la petición de diversos grupos, que fuera, bueno, pues eso, una aprobación inicial, cualquier ciudadano de interés puede aportar. Y ahora se abre ese periodo de alegaciones, ¿no? Bueno, distintas formas de trabajar en ese texto, según nos dice Ana, quizá el proceso participativo podría haber sido mayor, vosotros consideráis que, bueno, la participación de la ciudadanía está, o se abre en este momento, ¿no?, después de ese documento inicial. Sí, pero, además, sobre todo, debido a la materia... Que se aborda, ¿no? Eso es, que se aborda, no es... Bueno, pues... Porque la participación, es decir, vamos a hacer participación por hacerla, ¿no? Sí, ahí lo dejamos. No, no, simplemente quiero decir, habrá mucho que mejorar, y la participación ciudadana municipal tiene muchísimo que mejorar, pero precisamente en este tema, oiga, que aporte el que quiera lo que quiera, pero este es un reglamento interno que bastante nos cuesta entender a los concejales, que estamos todo el día en el ayuntamiento, oiga, hábrase a quien quiera, pero, sinceramente, en este tema no hay lugar. Y la garantía es, también, quiero decir, para los ciudadanos que ha concitado una aprobación prácticamente unánime, o sea, que lo que es el texto... Bueno, en principio, no muy fácil, ¿no?, en el ayuntamiento de la capital Navarra. Nos quedamos con esto, si sabemos que quizá tendremos los medios de comunicación un mayor acceso, un acceso más cercano a esas comisiones que se celebran en el consistorio, con lo cual, bueno, la repercusión puede ser que podemos dar buena cuenta de lo que deciden o sobre lo que debaten los concejales en las diferentes áreas. De momento, lo dejamos aquí, Eduardo Bal, María Caballero, gracias a Navarrena y gracias, Javier Leoz. Nos veremos muy pronto. Bueno, el próximo pleno será el pleno de las despedidas, ¿eh?, por cierto. Bueno, pues, algunos... ¿No? No, no, no. El de las despedidas será el de la aprobación del acta del próximo pleno. Bueno, vale, de acuerdo. Vale, todavía queda más. Perfecto. Bueno, los efectos para nosotros es el último, ¿no? Más o menos. Y la tertulia yo creo que tiene que ser igual en la última o la pendulina. Bueno, pues ya lo vamos viendo, efectivamente. Pocos plenos quedan ya en el consistorio de la capital navarra el 24 de mayo. Son las elecciones. María os acabará haciendo la programación, ¿eh? Ten cuidado, Amaya. Que si le das a María Amando, os acabará haciendo la programación. Aquí no manda ni María, ni Eduardo, ni Ana, ni Javier, ¿eh? No, 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 no. Gracias a todos, de verdad, por vuestra compañía, por vuestra participación a lo largo de toda esta temporada y seguiremos muy en contacto y haremos un debate municipal, también electoral, sin duda. Vamos a hacer una pausa ahora y les contamos más historias después de la publicidad, hasta ahora mismo. Hola, soy Alfredo Piedrafita, me conoceréis seguramente por todo este montón de años formando parte de Los Barricada y luego, después de la publicidad, voy a venir y os voy a contar unas cosillas sobre mi nueva banda, Mis Octubre. Todo esto en Me Importas Tú.